Ahora que se está planteando el regreso de las diferentes ligas del mundo a la actividad, ¿cabría la posibilidad de que un futbolista diga, señores, yo no arriesgo mi salud ni la de mi familia y no quiero entrenar y no quiero presentarme a jugar porque hay muchos riesgos? Si es así, ¿qué pasaría? ¿Se tomaría simplemente como un incumplimiento de contrato normal o deberían tenerse algunas otras consideraciones? Hay equipos que están planteando la posibilidad de concentrar a sus futbolistas una vez que se les haga la prueba y todos estén libres del COVID, concentrarlos para que entrenen ahora que en una cuarentena, pero con sus compañeros de equipo y con eso reducir las posibilidades de contagio entre ellos, ya que estarían todos congregados en un solo lugar. Pero algunos dirán, no quiero dejar sola a mi familia un mes o 45 días o lo que tarde en liberarse de esta situación. ¿Cuál es la postura que deben tomar los clubes, la liga y cuáles serían las responsabilidades si se forza a un regreso del fútbol y alguien resulta infectado? ¿Se podría demostrar que se dio en condiciones de trabajo o que se dio en otra circunstancia? Es un tema delicado. ¿Usted qué opina? ¿Podrían los jugadores decir yo no le entro y que no sufran consecuencias o sería simplemente incumplir un contrato? Vamos a platicarlo. Estoy en Chevrolet la Silla invitándole para que usted se lleve este vehículo sensacional. Un BIT LT Sedan 2020 con un año de seguro gratis y 0% comisión por apertura. Usted se lo lleva con un enganche desde $19,220 pesos o puede elegir mensualidades desde $2,989. Además, recuerde que en mayo todas las mamás que estrenan con Chevrolet la Silla tienen un regalo cortesía de la casa. Además, usted compra en este mes de mayo y empieza a pagar en septiembre y todos los trámites los puede realizar de manera electrónica. Y todos los que compren en mayo participan en la promoción Gánate una lana. ¿Quién le da más? Solo Chevrolet la Silla, Pino Suárez y Espinosa en el centro de Monterrey.